Volveré, volveré, volveré A con ir de la frontera Cantaré, cantaré, cantaré Y en esa tierra Volveré, volveré, volveré A con ir de la frontera Entramos a un gallito Y me puse a cantar Dos con la guitarra Me hacían el compás Y unas cuantas copas Tu vida he pasado Hoy yo no me voy Mañana Dios dirá Volveré, volveré, volveré A con ir de la frontera Cantaré, cantaré, cantaré Y en esa tierra Volveré, volveré, volveré A con ir de la frontera Volveré, volveré, volveré A con ir de la frontera Cantaré, cantaré, cantaré Y en esa tierra Volveré, volveré, volveré A con ir de la frontera Y era por la noche Plata del Palmar Me dolían los pies De tanto bailar Ya está amaneciendo Y me voy pa' Madrid Vaya sentimiento Que me he traído de allí Volveré, volveré, volveré A con ir de la frontera Cantaré, cantaré, cantaré En esa tierra Volveré, volveré, volveré A con ir de la frontera Volveré, volveré, volveré a conil de la frontera Cantaré, cantaré, cantaré en esa tierra Volveré, volveré, volveré a conil de la frontera Ya está amaneciendo y me voy pa' Madrid Vaya sentimiento que me he traído de allí Volveré, volveré, volveré a conil de la frontera Cantaré, cantaré, cantaré en esa tierra Volveré, volveré, volveré a conil de la frontera Volveré, volveré, volveré a conil de la frontera Cantaré, cantaré, cantaré en esa tierra Volveré, volveré a conil de la frontera